Bien, es muy difícil comprender la actitud de estos padres porque estacionaron su vehículo y dejaron a su bebé en el interior y esta ya es la reacción de los asegurados del IPS quienes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y rápidamente comunicaron a los funcionarios de tal manera a hacer algo. Esta pareja dejó al bebé, unos meses nada más tiene, ocurrió en el hospital central del IPS. En este video grabado por funcionarios se puede observar la desesperación de las personas por tratar de liberar al pequeño. Alrededor de una hora los papás de este pequeñito recién nacido lo dejaron encerrado en su vehículo que estaba estacionado en el hospital central. Las personas que pasaban cerca del vehículo observaron la presencia del bebé y desesperadamente se acercaron a pedir ayuda a funcionarios. Por varios minutos intentaron abrir este vehículo, inclusive ya estaban a punto de romper el vidrio para liberar al bebé, pero luego de unos segundos llegaron los padres y enfadados empezaron a gritar prácticamente a los demás asegurados que ellos no tienen por qué preocuparse de cómo cuidan a su hijo.